Como Misael Contreras Ascanio fue identificado el sujeto que dio de baja a un agente de la policía en medio de una balacera que se registró en la vereda La Estrella, jurisdicción de la Jagua de Ibirico. El fatídico incidente ocurrió la noche de este sábado. De acuerdo al indicado por los miembros de la fuerza pública que participaron en el hecho, el antes mencionado se transportaba a bordo de una motocicleta en compañía de otro sujeto. Los policiales, al ver la actitud sospechosa de cada uno de ellos, decidieron detenerlos para hacer la respectiva infección, pero estos se dieron a la huida, omitiendo la señal de pare. En la persecución, uno de los individuos desenfundó un arma de fuego y disparó contra los patrilleros. Uno de ellos reaccionó y para neutralizarlo realizó varios disparos. Contreras Ascanio recibió dos balazos en la cabeza. La motocicleta en la que se desplazaba quedó junto al cadáver. Las autoridades hallaron además el arma de fuego que éste esgrimió contra los agentes de policía.